En el video de hoy nos encontramos en Cebu, Jánico, Santiago, República Dominicana. Aquí estamos para enseñarles un lugar más de nuestros campos hermosos de República Dominicana. Así se ven estos hermosos lugares. Y como siempre complaciendo a nuestros seguidores. Hermosos lugares que nosotros tenemos en nuestro país, República Dominicana. Continuamos. Continuamos por estos hermosos lugares. Así es la vista de nuestras montañas. Entrada Agustín Hernández. Aquí hay un carro que está muy colorido. Y aquí vamos caminando por el pueblecito de Cebu, Jánico. Qué lindo está el cielo completamente azul. De fondo se ve hermoso. Y aquí vamos caminando. y aquí continuamos conociendo nuestros campos hermosos de la república dominicana eso ahí es jánico se siente rico aquí bien fresco esto queda en un alto si miramos ahí abajo hay otras casas y miren ustedes esa brisa viene derechita para acá de todas esas montañas que nos rodean se vende esa casa se ve muy lindo ese cubo de yuca y es la entrada de loma del corral buenas tardes esto aquí todavía pertenece a Cebu Siguiendo para allá cuál es su nombre Ramón Ramón ok mi nombre es Lidia mucho gusto todo eso para allá pertenece a Cebu si desde aquí desde allá para acá si ah pues muchísimas gracias que no pueden llegar para allá bajan para acá ah ok muchas gracias Ramón nuevas construcciones nuevos progresos no 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 si no 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 que no 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 miren qué hermosura de lámparas el lugar la entrada eso está muy hermoso eso es como un restaurante pienso yo y aquí la cancha la pintaron la remodelaron y miren qué hermosa está para que nuestros jóvenes vengan aquí a hacer sus deportes esto es sebuja nico santiago república dominicana un club aquí me imagino que se celebran muchas actividades en este lugar son familiares aquí dice se venden solares y ahí está ahí están los números de teléfono para los interesados esto es en cebu jánico santiago república dominicana eso queda en el frente de la cancha y el club de aquí de este lugar parada el zapote colmado eliana este pueblo está hermoso es la primera vez que vengo a visitar este lugar capilla san juan eva evangelista cebu conocerán la verdad y la verdad los hará libre san juan 832 miren qué belleza se ve todo esto hola buenos días qué hermosura del lugar de la esto aquí en cebu jánico santiago república dominicana vamos a ver qué más encontramos por este lugar hola esto aquí es el liceo secundario de Cebu por favor si le gusta este video denle un me gusta compártanlo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho yo se los agradezco muchísimo y recuerde activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos la familia minimarket que no se pierda ninguno de mis videos que no se pierda ninguno